Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Tienen preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Me voy a recordar un poquito lo que hicimos la clase pasada? Bueno, estuvimos viendo esta noción de vectores, vimos algunas operaciones con vectores, vimos suma, resta y producto escalar. Si se acuerdan, habíamos visto que el producto escalar de dos vectores, vamos a poner acá, esto era básicamente un repaso de matemáticas, el producto escalar de dos vectores, lo indicábamos con un punto y es igual a un número, un número que viene dado por el producto del módulo de los vectores por el coseno del ángulo que forman, llamémoslo alfa, supongamos que este es el vector A y el vector B. Bueno, para ver el ángulo que forman, lo trasladamos al vector B ahí y forman este ángulo. Bueno, esto es un número, también lo podemos escribir, habíamos dicho que el módulo del vector lo indicábamos simplemente con el nombre, cuando no le ponemos flechita arriba, quiere decir que es el módulo, entonces el producto escalar está dado por este producto. Y bueno, para qué sirve el producto escalar, habíamos visto que si los vectores son perpendiculares, o sea que forman un ángulo de pi sobre dos, el coseno es cero y entonces si los vectores son perpendiculares, el producto escalar es igual a cero. Y había dicho, pero no llegamos a verlo, que hay otro producto de vectores que es el producto vectorial. El producto vectorial, como su nombre lo indica, es un vector, es un vector. Entonces, ¿cómo es un vector? Bueno, primero vamos a ver cómo se indica el producto vectorial del vector A con el vector B, se indica con una cruz, o en algunos libros lo van a ver con un angulito escrito de esta forma. Y entonces el producto vectorial de dos vectores es un vector, vamos a llamarlo C. Y entonces para especificar este vector tenemos que dar el módulo, la dirección y el sentido. O sea, el producto vectorial lo especificamos dando estos tres números. ¿Alguien está pidiendo hablar? Veo que alguien dice solicitar para activar el audio. ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan? Yo como no los veo, no sé qué sucede ahí, pero bueno. Bueno, entonces el producto vectorial es un vector, entonces tenemos que dar el módulo del vector C o del vector producto vectorial es un número, o sea, el módulo es un número, es cuánto mide, y lo que mide el vector producto vectorial es el producto del módulo de A, por el módulo del vector B, por el seno del ángulo que forman, ¿ok? Si forman el ángulo alfa, entonces el módulo del vector producto vectorial es el producto de los módulos por el seno del ángulo que forman. La dirección es perpendicular al plano que forman los dos vectores. O sea, dos vectores definen un plano y el vector producto vectorial es perpendicular a ese plano. Entonces voy a escribir perpendicular de esta forma, perpendicular al plano que definen los vectores A y B. Profesora, perdón que interrumpa, una consulta. Dado que el módulo de C, o sea, ese es un número positivo, el seno no puede quedar negativo, ¿no tendría que ser módulo de seno? Bueno, podemos poner módulo del seno, sí, podríamos poner módulo de seno. Se entiende que el módulo es positivo, ¿no? Es una longitud. O sea, claro, o sea, si me da negativo simplemente lo pongo positivo. Sí, porque el sentido, el sentido del vector, lo voy a definir ahora, el sentido va a estar dado de la siguiente forma, se define con lo que se llama la regla de la mano derecha. Y se define con la mano derecha, o sea, no usen la mano izquierda porque les va a dar el signo contrario. Entonces con la mano derecha, supongamos que tenemos, vamos a imaginar que tenemos un vector A, un vector B. Entonces, supongamos que los vectores A y B están en el plano de la pantalla, ¿no? O sea, los dibujé en el plano de la pantalla. Entonces, el vector C va a ser perpendicular a la pantalla, porque la dirección es perpendicular al plano que definen A y B, va a ser un vector que entra o que sale de la pantalla, ¿está bien? Entonces, para determinar si entra o sale, se usa la regla de la mano derecha, que es la siguiente, el dedo índice de la mano derecha a lo largo del vector A. No sé si me ven, pero en la dirección del vector A, ponemos el dedo índice. El dedo, el mayor, en la dirección del vector B, ¿está bien? Y el pulgar indica el sentido del vector C. O sea, si hago A vector B, el pulgar indica que el vector C entra en la pantalla, ¿está bien? O sea, lo voy a escribir. Si hago A vector B, índice el mayor en la dirección de B y el pulgar indica la dirección de C. ¿Está bien? Una manera alternativa es también siempre con la mano derecha, poner los dedos de la mano en la dirección del primer vector, del vector A, y moverlos en la dirección hacia el vector B. En este caso, voy desde A hacia B y el pulgar indica que entra en la pantalla, ¿está bien? Fíjense que si hago al revés, si hago B, si pongo los dedos de la mano en la dirección de B y voy en la dirección de A, el pulgar sale de la pantalla, ¿está bien? O sea, que este producto es un producto que se llama anticonmutativo. Si hago A vector B, el vector C tiene el sentido entrante en la pantalla, pero si hago B vector A, el vector C sale de la pantalla, ¿está bien? O sea, quiero decir que el vector A, vector B, va a tener el sentido, dijimos, que entra en la pantalla. Entonces, cuando entra, el vector lo voy a dibujar de esta forma. Bueno, voy a poner una cruz y un circulito, que quiere decir que es como si fuera la cola del vector, ¿no? O sea, un vector que entra y dibujo la cola para ver que le veo la parte de atrás. Y en vez, si hago vector B, producto vectorial, vector A, o sea, lo invierto, entonces si hago B vector A, el pulgar sale de la pantalla. Entonces, cuando sale, voy a dibujar la punta del vector, que es un puntito, y le hago un circulito. Esto quiere decir que sale de la pantalla y esto que entra. Entra en la pantalla o en la hoja, ¿no? Depende de donde lo estén haciendo. Y este sale. ¿Está claro esto? Recuerden que esto hay que hacerlo con la mano derecha. Otra manera es pensar que, por ejemplo, si tengo un tornillo, un tornillo de rosca derecha, un tornillo usual, y pongo la punta, por ejemplo, en el origen del vector A, y lo giro en el sentido de B, hacia B, el sentido del vector C es el sentido de avance del tornillo. O sea, fíjense que si lo giro de A hacia B, avanza entrando en la pantalla, y si lo giro de B hacia A, avanza saliendo. Entonces, bueno, es lo mismo. Cualquiera de las formas que les guste, que se sientan más cómodos, lo pueden usar para determinar el sentido. ¿Está bien? Entonces, ¿qué propiedades tiene este producto vectorial? Por un lado, es anticonmutativo. Quiere decir que si hago A producto vectorial B, esto es igual a menos B producto vectorial A. Recuerden que el producto escalar era conmutativo. A producto escalar B es igual a B producto escalar A, pero el producto vectorial es anticonmutativo. Por esto que vimos que el sentido del pulgar cambia si uno va de A hacia B o si va de B hacia A. Y otra propiedad del producto escalar es que si lo multiplico por un número, o sea, voy a llamar este lambda, es un número, un número cualquiera, lo llamo lambda, que multiplica a un producto vectorial de vectores. Esto es lo mismo que multiplicar a alguno de los vectores por el número, cualquier vector, cualquiera de los dos vectores por el número. O sea, multiplicar un vector por un número es básicamente aumentarle por ese número el módulo, ¿no? O sea, un número por un vector es un vector que tiene como módulo ese número por el módulo del vector. O también, digamos acá, si multiplicamos el producto vectorial por un número, es lo mismo que multiplicar cualquiera de los dos vectores por el número. Así lo pongo entre paréntesis para que quede claro que multiplico ese vector. ¿Está bien? A ver si puedo correr esto. Bueno, está claro esta noción de producto vectorial. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto esta noción de versores fundamentales, no? ¿Se acuerdan lo que era? Sí, eran los vectores que apuntan hacia los ejes de coordenada con módulo 1. Perfecto, muy bien. O sea, los habíamos llamado X y Z. ¿Está bien? O sea, si teníamos un sistema de coordenadas cartesianas, definíamos los versores en las direcciones de los ejes con módulo 1. Y, X, Y, Y, Z. Entonces, vamos a ver si entendieron la noción de producto vectorial. Supongamos que queremos hacer el producto vectorial de X producto vectorial X. Bueno, voy a cambiar. Bueno, esto sería X producto vectorial X. ¿Cuánto vale esto? Cero. ¿Por qué? O sea, yo lo veo por la definición de que el módulo es el área creado por los vectores. Bien, muy bien. Sí, es cero porque el módulo es cero. O sea, un vector de módulo cero es el vector cero. Es un vector cero. Y, bueno, sí, se puede ver porque justamente el módulo es el módulo del primero por el módulo del segundo, por el seno del ángulo que forman, forman el ángulo cero. El seno de cero es cero. Y entonces, bueno, X por X es cero. Muy bien. Ahora, bueno, y lo mismo, por supuesto, Y vector Y, por el mismo motivo, Y Z vector Z. Son todos cero, son vectores paralelos. Entonces, una manera de ver el producto vectorial es una manera, si es cero, es una manera de ver si los vectores son paralelos o no. ¿Cuánto vale el producto vectorial de X vector Y? Z. ¿Cuánto vale? Z. ¿Por qué? Vale, vale. ¿Quién lo dice? ¿Por qué vale Z? Porque el vector Z es ortogonal a X e Y. Bien. Y entonces, ¿pero vale Z o menos Z? Vale Z por la regla de la mano derecha. Claro, bien. O sea, vale Z en este sistema de coordenadas que dibujé acá, ¿no? Fíjense que si yo, que si se hubiera escrito, hubiera hecho este sistema de coordenadas. ¿Cuánto vale en este sistema de coordenadas? Menos Z. Vale, menos Z. O sea, el signo del producto vectorial depende del sistema de coordenadas. ¿Está bien? Yo voy a usar, en general, este se llama una terna derecha. Este que es X y Z en este sentido se llama una terna derecha. Y esta es una terna inversa. Está invertido. O sea, también podría haber elegido el eje Z hacia abajo en lugar de hacia arriba. Pero bueno, digamos, si el hijo está en la terna derecha, está bien lo que ustedes dijeron, que es X producto vectorial Y es Z. Y, por ejemplo, si hago Z producto vectorial Y, ¿cuánto vale? X. No, menos X. Menos X. Menos X. Menos X, muy bien. Pero igual el módulo sería 1. ¿No? El módulo es 1. El sentido es menos, es menos la dirección del eje X, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Y si hago, por ejemplo, X vector Z. Menos Y. Menos Y. Muy bien. Todos ven que es menos Y. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que, de esta manera, digamos, si yo elijo la terna derecha, como X vector Z es menos Z vector Y, ¿no? Porque es anticonmutativo. Perdón, Z vector X. X vector Z es igual a menos Z vector X, porque es anticonmutativo. Entonces, esto lo que dice es que Z vector X es Y. ¿Está bien? Entonces, fíjense que X vector Y es Z, y vector Z es X, y Z vector X es Y. Esto quiere decir que si los escribo, para que tengan una regla mnemotécnica, si los escribo en orden, X, Y, Z. Y vuelvo a repetir, X, Y, Z. Y si uso una terna derecha, como las que escribí acá, entonces tengo X vector Y es Z, y vector Z es X, Z vector X es Y. ¿Está bien? Si voy en el sentido hacia la derecha, estos productos están ordenados de manera que den positivo. Si vengo de la derecha hacia la izquierda, Z vector Y es menos X, Y vector X es menos Z, X vector Z es menos Y. ¿Está bien? Es para que tengan una regla mnemotécnica. Bueno, ¿está claro esto? ¿No hay preguntas? Sí, una consulta. En la regla mnemotécnica, a ver, se lee X por Y me da Z, después Y por Z me da X en el C, está bien, en el primer dibujo, en este no. En el primero, ok. Claro, en este es al revés, ¿no? En este daría la inversión. Sí, me daría menos X ahí por eso. Claro, exacto. Y al final, si yo lo leo al revés, siempre es negativo. Claro, digamos, si vas de la derecha a la izquierda, es positivo, y si vas de la, perdón, porque depende cómo veas la palabra, si vas de la izquierda a la derecha, es positivo, y de la derecha a la izquierda, es negativo. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, hasta ahora, todo lo que hicimos, la clase pasada y esta, usamos coordenadas cartesianas. Pero hay otros sistemas de coordenadas que nos van a ser útiles, según el tipo de movimiento que uno quiere describir, hay algunas coordenadas que son más útiles que otras. Entonces, bueno, voy a introducir un par de otras coordenadas que vamos a ir usando, después las vamos a ver con más detalle, pero para introducir ahora lo que son las coordenadas polares. Las coordenadas polares en dos dimensiones son las siguientes. Entonces, estos serían los ejes X e Y. Y las coordenadas polares de un punto P, cualquiera, son el módulo del vector ordenado del origen AP, esto se llama, bueno, este es el radio vector, R es el módulo del radio vector, y el ángulo alfa, o sea, las coordenadas polares son el módulo del radio vector y el ángulo alfa. Entonces, uno puede ir de las coordenadas polares a las cartesianas y viceversa, de las cartesianas a las polares, ¿no? O sea, las coordenadas cartesianas, la coordenada X del punto P es R por el coseno de alfa, y la coordenada Y es R por el seno de alfa, ¿está bien? Entonces, digamos, se pueden vincular las coordenadas, pero bueno, lo que se llaman coordenadas cartesianas son X e Y, y coordenadas polares son R y alfa. Esto es el espacio en dos dimensiones. Y en el espacio en tres dimensiones, de nuevo, según la geometría del problema que uno está estudiando, conviene introducir distintos sistemas de coordenadas. Por ejemplo, las coordenadas cilíndricas son en tres dimensiones. Vamos a dibujar de vuelta las cartesianas. Entonces, sí, las coordenadas cilíndricas son si tenemos un punto P, lo proyectamos al plano. Y en el plano tenemos, podemos definir las coordenadas polares, que serían el vector, perdón, el módulo de la proyección de este vector, o sea, el vector OP. El vector OP proyectado en el plano XY da este vector R, y el ángulo alfa es el ángulo que forma la proyección del vector con el eje X. Entonces, lo que se llaman las coordenadas cilíndricas son las coordenadas polares en el plano XY y el vector Z, que sería, bueno, la altura de P sobre el plano XY. Esto es lo que sería el Z, vamos a llamarlo ZP. ¿Está bien? Estas son las coordenadas cilíndricas. Y de vuelta uno puede hacer las transformaciones, van a hacer lo mismo, ¿no? Porque, digamos, acá de vuelta vamos a tener que X es R por el coseno de alfa, y es R por el seno de alfa, y Z es Z. Y también podemos hacer al revés, ir de cartesianas a cilíndricas, el radio vector es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, como vimos en la clase pasada. Y el ángulo alfa es el arco tangente de Y sobre X, ¿no? O sea, la tangente de este ángulo X, perdón, la tangente del ángulo alfa es la coordenada Y dividido a la coordenada X. ¿Está bien? Y bueno, Z es Z. Bueno, y después tenemos también las coordenadas esféricas. Otro sistema de coordenadas que puede ser útil. Que son, de nuevo, vamos a vincularlo con las cartesianas. Tenemos el punto P. Y ahora vamos a llamar al módulo del vector, lo voy a llamar Rho. El ángulo que forma el radio vector con el eje Z, lo voy a llamar Teta. Y el ángulo que forma la proyección del vector sobre el plano XY es alfa. El ángulo que forma la proyección del vector en el plano XY con el eje X es el ángulo alfa. O sea, que las coordenadas esféricas son Rho, que es el módulo del vector. Zeta, que es el ángulo que forma el vector con el eje Z. Zeta, y alfa, que es el ángulo que forma la proyección del vector en el plano XY con el eje X. ¿Está bien? Estas son las coordenadas esféricas. ¿Podría repetir todo eso? El radio vector es el vector que va del origen al punto. Este es el radio vector. Y ahora al módulo del radio vector lo llamo Rho. Porque ahora tengo Rho y tengo la proyección del vector en el plano XY es R. Lo que llamábamos R era el de las coordenadas polares. Generalmente el módulo del vector se llama R. Entonces llamamos Rho al módulo del radio vector, que va de O hasta P. Y R es el módulo de la proyección del vector en el plano XY. Y entonces las coordenadas esféricas son el módulo del vector, el ángulo que forma el vector con el eje Z, y el ángulo que forma la proyección del vector en el plano XY con el eje X. ¿Está bien? Lo voy a escribir entonces. Esto sería el módulo del vector. ¿Crope? Sí. ¿Siempre es con el eje Z para el eje X? ¿O depende de tanto en el que esté? Esta es una manera de definirlas que es bastante convencional. Digamos, todo esto son convenciones. O sea, uno puede elegir cualquier sistema de coordenadas. O sea, se puede inventar coordenadas. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero, digamos, uno se las inventa, pero tiene que decir qué son. Qué son y cómo se relacionan. Entonces, siempre que uno especifique claramente cómo las está definiendo, entonces el objeto está bien definido. Entonces, yo acá estoy definiendo un sistema de coordenadas cartesianas, que es una terna derecha. Se las estoy definiendo en este sentido. Y entonces, y estoy llamando, el ángulo theta es el ángulo que forma el vector. Es el ángulo que forma el vector con el eje Z. Esto es con mi definición. Fíjate que si yo hubiera definido, no sé, si en lugar de llamar a este eje Z lo llamaba X, entonces diría que theta es el ángulo que forma el radiovector con el eje X. Pero conviene mantener más o menos las convenciones que son usuales, porque si no uno se hace lío. Igual vamos a ver ejemplos donde hagamos otras cosas para que entiendan bien. Y alfa es el ángulo que forma la proyección del vector en el plano XI con el eje Y. Con el eje X, perdón. Con el eje Y. Ok. Bueno, estas coordenadas después las vamos a usar en los ejercicios para que vean bien, simplemente para mostrarles ahora que existen otros sistemas de coordenadas y según el tipo de movimiento que uno está describiendo, a veces va a ser útil utilizar un sistema u otro. Bueno, con esto yo termino básicamente la introducción de matemáticas con lo cual podrían resolver ya la guía cero. No sé si la empezaron a resolver en la práctica. Sí, la empezamos a resolver. Bueno, con esto tendrían, me parece, los elementos ya teóricos como para poder terminar con esa guía. Y entonces, ahora voy a empezar a aplicar todas estas cosas que aprendimos a algunos movimientos en particular. O sea, vamos a empezar con cinemática. Con el primer tema del programa, que es cinemática, que como les dije, es el estudio del movimiento, la descripción de los distintos tipos de movimiento. ¿Puedo hacer una consulta? Que me quedó de lo de las esféricas. Ahí en las coordenadas, digamos, no hay otro tipo de cálculo. Yo ahí donde pongo tita, pongo en grados lo que es el ángulo, donde dice en la tercera coordenada pongo en grados lo que es alfa y el módulo adelante, nada más. Y eso es la coordenada. Sí, en grados o en radianos. O sea, depende cómo lo miras, pero ese ángulo. Ok, perfecto. Gracias. Yo tengo una consulta, por si acaso, pero... ¿Hay alguna razón por la cual se llama cilíndrica esférica? Sí, porque fíjense que las cilíndricas se adaptan bien a un cilindro. O sea, si uno tiene un cilindro. Digamos, describen bien la geometría del cilindro, donde la coordenada Z mide la altura del cilindro y las coordenadas polares miden las circunferencias estas que quedan definidas en la base y en la tapa del cilindro. Las coordenadas esféricas son más convenientes si uno tiene una esfera. O sea, si uno tiene que definir la posición de... Me va a salir mal la esfera, pero bueno... ¿O sea, la posición dentro de un punto de una esfera? Claro, si uno tiene que definir la posición de un punto en una esfera, son más prácticas las coordenadas esféricas. Pero como dije, uno puede usar cualquier sistema de coordenadas en cualquier caso, solo que algunas son más convenientes que otras. Por eso hay que verlo con el problema particular. Cuando veamos un problema particular, lo volvemos a ver y vamos a ver por qué algunas son más convenientes que otras. Una pregunta, ¿y no es necesario para ubicar al vector ver el otro ángulo, el que forma con el eje Y? Recordemos que para definir un vector en el espacio de tres dimensiones nos bastan tres números. O sea, si conocemos el vector que forma la proyección con el eje X, también conocemos el ángulo que forma con el eje Y. O sea, conociendo tres cualesquiera de estos números, o sea, cualquiera de los ángulos que están definidos acá, conociendo dos de cualquiera de los ángulos definidos acá, conocemos todos los otros. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, como dijimos, la cinemática es el estudio del movimiento y supongamos que tenemos un objeto, llamémoslo A, que describe, se mueve en el espacio definiendo una curva. Habíamos dicho con respecto a un observador. Entonces, le vamos a adosar a este observador un sistema de referencia. A ver si me sale bien este dibujito. Yo creo que se entrecortó el audio. ¿Cómo? Y era un objeto que se movía en la curva, y se me cortó el audio. Espera que tengo muy bajo el micrófono y no te escucho. ¿Cómo es? Yo justo decía que cuando usted habló de la curva, se entrecortó el audio. Por eso no se llegó a entender bien la explicación de esa parte. Ah, perdón. Ok. Bueno, entonces, digamos, tengo un móvil, llamémoslo A, llamémoslo A, que en un cierto tiempo, T1 está en esta posición. Está en este punto. Entonces, si quiero definir su posición con respecto al observador O, especifico el radio vector de A con respecto a O en ese tiempo. En un cierto tiempo después, el móvil va a estar, digamos, en un tiempo T2, va a estar en otra posición, y para especificar su posición, tengo que dar... Este sería el primero sería... A ver si me sale escribido. Me sale escribido este primero. El radio vector en T2, y acá tengo el radio vector en T1. Entonces, el vector sigue al móvil en su movimiento. O sea, el extremo del vector va siguiendo la curva que describe el objeto en su movimiento. Y esa curva, habíamos dicho, que se llama la trayectoria. La curva que define el objeto cuando se mueve en el espacio, se llama trayectoria. Y especificar el movimiento significa especificar la trayectoria. O sea, la trayectoria caracteriza el movimiento. Siempre la trayectoria es una curva en el espacio. Entonces, vamos a empezar con el ejemplo más sencillo de movimiento, que sería el movimiento unidimensional rectilíneo. Supongamos un objeto que se mueve en una línea recta, en una única dirección. En una dimensión, en una línea recta, por ejemplo, una soga que está extendida en alguna dirección. Entonces, en general, para describir el movimiento, nos conviene siempre elegir los ejes de coordenadas en la dirección del movimiento. O sea, si el movimiento es en una única dirección, entonces voy a hacer coincidir el eje coordenado con la trayectoria. Entonces, supongamos que el móvil describe... Ah, perdón, me salen torcidas las rectas. No sé si me sale. Supongamos que el móvil describe esta trayectoria, es una línea recta. Entonces, parte del origen, voy a poner acá el origen, y camina, digamos, no sé, una hormiga, lo que fuera, camina a lo largo de esta trayectoria. Entonces, para describir este movimiento, voy a elegir el eje coordenado a lo largo de la trayectoria. Por ejemplo, a esto lo voy a llamar el eje X. ¿Está bien? Entonces, este es el eje X, el móvil se mueve a lo largo del eje X en una trayectoria rectilínea. Entonces, en el eje X tengo el versor X, que es el vectorcito de módulo 1 en la dirección de X. Y, por ejemplo, en un cierto tiempo T sub 1, supongamos que el móvil está en este punto, en T sub 1. Entonces, el radio vector del móvil en T sub 1, ahora voy a usar otro color, es este. Este que dibujo en rojo es el radio vector que define la posición del móvil en el tiempo T sub 1. O sea, si en T sub 1 el móvil llegó acá, el radio vector, desde el origen, o digamos que O es el observador, para así decirlo, hasta la posición del móvil, es el radio vector. Si un tiempo, ahora vamos a usar otro color, supongamos que en el tiempo T sub 2 el móvil llegó a esta posición, entonces ahora el radio vector es este vector. Azul, esta es la posición, el radio vector del móvil en el tiempo. T sub 2. Y así siguiendo, por ejemplo, supongamos que acá está en T sub 3, entonces, el radio vector siempre es desde el origen, o desde el observador, hasta la posición, es el radio vector R. de T sub 3. de T sub 3. Entonces, bueno, si quiero escribir, quiero dar la expresión del radio vector, ¿no? O sea, el radio vector es un vector que depende de T. O sea, la posición del móvil va a estar dada por la coordenada X, o sea, la posición que tiene el móvil va a ser la coordenada X que tiene en el tiempo T en la dirección de X versor. O sea, esta expresión X de T en X versor especifica el radio vector del móvil en el tiempo T, en un tiempo cualquiera. O sea, X de T es la posición, es el módulo del vector. Por ejemplo, en este caso, sería el X de T3 en el verde, digamos, sería toda esta longitud, es el módulo del vector y apunta siempre en la dirección X. Por eso, esta es la manera de escribir el radio vector para este movimiento rectilíneo, esto voy a escribirlo acá, sería movimiento unidimensional rectilíneo. ¿Está bien? ¿Está bien? la posición del radio vector y podemos graficar cómo varía la posición X en función de T, ¿no? O sea, podemos hacer un gráfico de la posición del móvil en función del tiempo, o sea, cómo varía X de T, por ejemplo, supongamos el móvil, acá como lo hicimos, se va alejando cada vez más del origen, bueno, acá, digamos, para representar este movimiento, empieza, empieza en el origen, ¿no? O sea, hicimos coincidir el origen con el observador, acá el móvil empieza en el origen y se va alejando cada vez más del origen, o sea, este móvil en T1 está por acá, en T2 está más lejos, en T3 está más lejos y después supongamos que empieza a volver y entonces, bueno, volverá en algún momento, si vuelve tendremos los vectores más cortitos, ¿está bien? Entonces, esta curva, la curva de X en función de T se llama curva paramétrica, curva paramétrica, o sea, el tiempo parametriza la curva u horaria, o también se llama curva horaria de la trayectoria, es la curva horaria de la trayectoria. Recuerden, la trayectoria es la curva en el espacio, o sea, acá habíamos dibujado antes, acá, en este dibujito, dibujamos la trayectoria en el espacio, en el sistema de coordenadas cartesianas. Ahora estamos dibujando la curva horaria que nos dice la posición en función del tiempo, es la curva horaria. entonces, por ejemplo, en el tiempo, en un cierto tiempo T sub 1, el móvil está en X de T sub 1, y un cierto tiempo después, digamos, en T sub 1 más delta T, la posición es X de T sub 1 más delta T. ¿Está bien? Entonces, esta distancia entre T1 y T1 más delta T es delta T, ¿está bien? esto es T1 más delta T menos T1 es delta T, y esta distancia entre X de T1 más delta T y X de T1 lo vamos a llamar delta X, que es X de T1 más delta T menos X de T1. ¿Está bien? Entonces, supongamos que queremos conocer con qué rapidez cambia la posición con el tiempo. ¿Cuál es la velocidad o la rapidez con que la posición del móvil cambia en el tiempo? Entonces, en el tiempo T sub 1 está en X de T sub 1. Un delta T después está digamos en T sub 1 más delta T está en X de T sub 1 más delta T. Entonces, la velocidad media o promedio lo vamos a escribir así en la dirección X, ¿no? Es un B sub X es un vector la rapidez media va a ser la distancia que recorre delta X en el tiempo en que la recorrió. La distancia que recorre sobre el tiempo que la recorrió y esto como es en una sola dirección X es un vector y la variación de la posición es siempre en X. Entonces, este es un vector que tiene componente X. Fíjense que este cociente que escribí acá el delta X sobre delta T da una idea de la velocidad, ¿no? Porque la velocidad va a ser más rápida si recorro mayor distancia en el mismo tiempo si recorro mayor distancia o sea, si el delta X es más grande la velocidad va a ser mayor. y si recorro la misma distancia en menor tiempo entonces también la velocidad va a ser mayor, ¿no? Entonces, este cociente me está dando una buena idea de lo que es una velocidad pero es una velocidad promedio la velocidad promedio entre la posición X de T1 y la velocidad X de T1 más delta T se llama o sea, esto es entonces lo voy a reescribir sería X de T1 más delta T menos X de T1 dividido delta T y se llama velocidad media o velocidad promedio porque me dice cuál fue el promedio de velocidad entre las dos posiciones, no me está diciendo en cada posición qué velocidad tiene. Así es como demostrás que la velocidad es la derivada de la posición. Sí, si ahora fíjate que si yo ahora voy achicando el intervalo de tiempo suponete que ahora el delta T lo tomo más chico. lo tomo acá. Si el delta T lo tomo acá entonces el delta X es más chiquito. ¿Está bien? Si me voy acercando o sea, si tomo el delta T cada vez más chiquito me voy cada vez acercando más a T y este cociente digamos si ahora yo tomo el límite cuando delta T tiende a cero de esta expresión o sea, voy haciendo el intervalo de tiempo cada vez más chico entonces esto es X de T bueno, ya puse T sub 1 no sé para qué pero X de T sub 1 más delta T menos X de T sub 1 sobre delta T y esto esta operación ¿qué es? La derivada por definición bien esta es la definición de X con respecto a T es un X de T ¿no? o sea, el X cambia con T y bueno, acá no puse esto es un vector ¿no? en la dirección del X versor esta la derivada con respecto a T la voy a escribir para no escribir tanto voy a escribir las derivadas con respecto a T con un punto arriba del objeto que estoy derivando ¿está bien? esto derivada de X respecto a T lo voy a escribir como X punto de T y esto es la velocidad instantánea esto es lo que sería la componente X de la velocidad en el tiempo esto es en T sub 1 ¿no? acá estoy tomando el delta T tendiendo a 0 quiere decir que lo estoy midiendo en T sub 1 en la dirección X ¿está bien? entonces este este B sub X de T sub 1 en la dirección X se llama velocidad instantánea en la dirección en la dirección X ¿no? en este caso en la dirección X y fíjense que el valor de la velocidad instantánea es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva horaria en el punto o sea si yo tomo el límite o sea fíjense que acá cuando tenía T sub 1 más delta T acá si tomo la recta que une las dos posiciones a medida que voy achicando el intervalo de tiempo me voy acercando más a lo que sería la recta tangente bueno acá me va a salir más el dibujito pero la recta tangente en el punto o sea que la velocidad instantánea en el tiempo T viene dada desde el punto de vista gráfico como la tangente a la curva horaria en el punto ¿está bien? Profe disculpe esta pregunta medio desorganizada pero en la velocidad media yo tendí que o sea te dan dos tiempos y vos calculás el promedio de velocidad en esos dos tiempos claro ahora lo podés hacer si te dan dos distancias o sea para conocer la velocidad necesitas conocer la distancia y el tiempo ¿no? sí pero sí o sea tenés que saber en qué posición está en qué instante de tiempo y cómo cambia ahora claro o sea tendrías o sea sería esencialmente lo mismo si te preguntan distancias el tiempo teniendo la distancia y el tiempo es que para conocer la velocidad tenés que saber cómo cambia la posición en el tiempo claro ¿está bien? ok sí o sea tenés que conocer la función de la posición en el tiempo es una función ¿no? la posición es una función del tiempo entonces bueno o sea para conocer la velocidad media tenés que conocer cuál es la posición en dos tiempos distintos y dividirlo por el intervalo de tiempo que transcurrió entre que estaba en esas dos posiciones esa es la velocidad pero así como a cada valor de la posición se le asocia un tiempo ¿no se le puede asociar un tiempo a cada ¿no se le puede asociar un valor de distancia a cada instante de tiempo? o sea si vos conoces cuál es la posición en un dado tiempo sabés al revés sabés que en ese tiempo estaba en esa posición o sea si querés podés decir pero generalmente lo que te dan es la posición en la medida que va variando el tiempo pero digamos si tenés X de T sabés que en ese T estaba en ese X y ahora vamos a hacer algunos ejercicios como para que vean mejor dale gracias bueno entonces vamos a ver algunas características entonces bueno la velocidad instantánea es la pendiente o sea del punto de vista gráfico uno puede ver que la velocidad instantánea es la pendiente de la curva horaria en el punto ¿no? o sea la velocidad instantánea en un dado instante de tiempo entonces bueno una primera cosa es que la velocidad es un vector como definimos la velocidad es un vector en general o sea acá lo hicimos en el caso particular del movimiento en una dirección pero en general si el móvil se mueve en el espacio el vector velocidad instantánea es la derivada del vector posición que depende del tiempo con respecto al tiempo ¿está bien? esta es la definición del vector velocidad instantánea en el caso este que habíamos visto del movimiento rectilíneo unidimensional donde teníamos el radiovector función de T lo habíamos escrito como la coordenada X en la dirección X entonces el vector velocidad en este caso va a ser la derivada del módulo del vector con respecto al tiempo por el versor X fíjense que este es un producto o sea es el módulo por el versor pero el versor no cambia con el tiempo las coordenadas cartesianas están fijas no cambian con el tiempo entonces no tengo que derivar el versor solamente tengo que derivar el módulo por eso lo que sería la componente X del vector velocidad es X punto en X versor ¿está bien? en el caso este que estamos viendo del movimiento rectilíneo unidimensional perdón ¿a qué le llamas X punto? ¿a la derivada no a la derivada de X con respecto a T o sea estoy definiendo X punto de T que es la derivada de X de T con respecto a T ¿sería lo que es X prima de T? ¿a qué llamas X prima? a la derivada ah bueno le pongo punto la llamo punto ah bueno está bien es una convención lista ok gracias cuando sí porque prima voy a usar cuando derivo respecto de las coordenadas espaciales cuando derivo respecto del tiempo le voy a poner punto sí es una convención entonces acá o sea en este en este vector en el vector velocidad el X punto es la rapidez o sea mide la rapidez con la que cambia la coordenada y me dice cuál es el sentido del movimiento o sea X punto puede ser positivo o negativo si es positivo quiere decir que el móvil se está moviendo en el sentido de las X positivas ¿está bien? entonces el X punto mide voy a escribir la rapidez con que cambia la coordenada la coordenada X y me dice cuál es el sentido del movimiento si es positivo fíjense que este X punto si lo miramos en la velocidad media es la posición del móvil en el tiempo posterior en T más delta T menos la posición del móvil en T entonces si en T más delta T el móvil está en un X mayor que el X que tenía en T en T1 entonces la velocidad es positiva esta diferencia es positiva porque la diferencia de tiempo siempre es positiva tomamos el tiempo posterior menos el tiempo anterior esto es positivo entonces si el móvil está a una distancia mayor del origen en el tiempo T más delta T que lo que estaba en el tiempo T la velocidad va a ser positiva en cambio si la posición en T1 más delta T es en una posición menor que la que tenía en X de T1 entonces la velocidad es negativa quiere decir que se está moviendo en el sentido de las X negativas ¿está bien? y cuando tomamos el límite lo mismo o sea el X punto o la derivada de X respecto de T puede ser positivo o negativo según en qué sentido se está moviendo el móvil profesora a la izquierda en la caja que hizo el R no tendría que ir con módulo no es un vector estoy derivando un vector el vector si o sea si tengo un vector en el miembro izquierdo no puedo tener algo que no sea un vector en el miembro derecho o sea la posición es un vector y la derivada de la posición es un vector ok claro pasa que yo tenía entendido que porque está derivando velocidad o sea que es o sea la velocidad es la derivada de la de la posición sobre el tiempo sí entonces la parte de arriba vendría de 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 la ecuación que tiene en la caja vendría a ser la posición sí pero yo tenía entendido que la posición era el módulo de R no no la posición es el radio vector no no puedo saber la posición si no sé en qué dirección se mueve o en qué sentido esto es lo que lo que vimos en la clase pasada para especificar la posición tenemos que especificar el módulo la dirección y el sentido acá es sencillo porque sabemos que la dirección es la dirección X y tenemos una única coordenada pero ahora cuando vayamos a tres dimensiones se va a complicar un poquito ok gracias entonces pues yo puedo sacar el módulo de B y tengo el valor de la velocidad ¿verdad? instantánea en este caso el módulo o sea el vector velocidad el vector velocidad también tiene un módulo que es y una dirección y un sentido que en este caso la dirección es la dirección X o sea esto sería en realidad el vector de sub X pero digamos todo vector tiene un módulo una dirección y un sentido el vector velocidad tiene un módulo que es el módulo del vector B que el módulo del vector B es bueno en este caso es la derivada de X respecto de T sería el módulo evaluado en el T1 digamos por ejemplo bueno sí o sea depende del tiempo claro siempre ahora vamos a escribir lo mejor B en cualquier tiempo va a ser el módulo de X punto en ese tiempo por X persona perfecto entonces la velocidad es tangente a la curva punto a punto ¿no? o sea si tengo la posición en función del tiempo por ejemplo supongamos que esta es la curva la curva horaria y en cada punto el vector velocidad es tangente a la curva en cada punto bueno por ejemplo en este punto será esta recta la pendiente de esta recta tangente en este punto es la velocidad en este punto acá arriba será la recta tangente en este punto la pendiente de esta recta es la velocidad es el módulo de la velocidad pero también esta es la curva horaria la curva de la posición en función del tiempo es la curva horaria y el vector velocidad es la pendiente de la recta tangente a la curva horaria en cada punto pero también se puede ver que la velocidad es tangente a la trayectoria la trayectoria habíamos dicho que es la curva que describe en el espacio por ejemplo acá puedo para no hacer lío escribir un sistema de coordenadas cartesianas acá fíjense que no está el tiempo y esta es una curva en el espacio entonces vamos a ver que la velocidad también es la tangente a la trayectoria en cada punto supongamos vamos a poner este sería el vector r en el tiempo t y en el tiempo t más diferencial t este es un vector ¿no? t más diferencial t vamos a poner un diferencial chiquito cuando pongo diferencial t es que es un infinitesimal ¿no? el delta t es es finito digamos el diferencial t es infinitesimal y entonces el vector diferencial r fíjense que fíjense que acá bueno fíjense que acá tengo el vector el r de t más más de t es igual a la suma de estos dos vectores ¿no? es el r de t más esto también es un vector el diferencial r más diferencial r ¿lo ven? este es un este vector es la suma el vector r de t más dt es la suma de r de t más dr ¿está bien? ¿eso por propiedad? o sea no lo estoy entendiendo es la suma de los vectores ¿no? es la suma ¿cómo se hace la suma de los vectores? es el el primer vector más el segundo se hace coincidir el extremo del primero con el origen del segundo y el vector suma es lo que vimos en la clase pasada tiene el origen en el origen del primero y extremo en el extremo del segundo este es el vector suma ¿está bien? o sea lo voy a dibujar acá para que se vea más fácil este es el r de t y este es el de r entonces la suma de estos dos vectores r más dr es este vector que tiene por origen ah perdón tiene como origen el origen del primero a cero r este es el vector diferencial r y la suma de estos dos vectores r más diferencial r es un vector que tiene por origen el origen del primero y extremo el extremo del segundo este es el vector r más el vector dr ¿está bien? es una suma de vectores ¿y qué vendría a ser dr? el diferencial r es bueno es es el vector tangente a la curva es un vectorcito infinitesimal es un vectorcito infinitesimal que es tangente a la curva en este punto esto hay que pensarlo que es todo muy chiquito lo estoy agrandando para para que se vea más claro pero esto simplemente hay que pensarlo como suma de vectores el vector diferencial r es lo que cambió el vector r cuando el tiempo pasó de t a t más diferencial t o sea a ver vamos de nuevo ok sí creo que lo entiendo es como o sea vamos vamos tenemos tenemos la trayectoria ¿no? o sea el móvil describe esta trayectoria en el tiempo t está en esta posición este es este es el origen esta es la posición del móvil en el tiempo t entonces el radiovector en el tiempo t en el tiempo t el radiovector es este supongamos que está derecho esta es la posición del móvil en el tiempo t en el tiempo t más diferencial t o sea se va a ver corrido un pedacito y recorrió esta distancia ¿está bien? en un diferencial de t recorrió esta distancia o sea que la nueva posición disculpen porque no sé por qué no puedo hacer los dibujos perdón lo voy a agrandar un poco más tenemos el el origen y tenemos vamos a hacerlo así porque me salen torcidos los las rectas pero bueno tenemos el móvil está acá en el tiempo t en el tiempo t está en este punto este es el radiovector en un tiempo t más delta t t más diferencial t en un tiempo chiquito está en este punto ¿qué camino recorrió? recorrió este camino recorrió este diferencial r este es r y este es el diferencial r lo que lo que recorrió en el tiempo diferencial t pero cuando está en esta posición el radiovector es este otro a ver si me sale bien bueno tiene que llegar no puedo dibujarlo porque tiene el origen acá y y por qué no me sale derecho no entiendo bueno perdón no puedo no puedo no puedo es por la tabla es complicado dibujar en esta máquina en el mouse a mí a mí me complica bueno a ver acá estamos este bueno acá estamos entonces ahora sí creo que se ve este es el vector r en el tiempo t el móvil está en esta posición en t más más dt está en esta posición recorrió este espacio que lo llamo diferencial r es el espacio que recorrió está bien entre t y t más dt recorrió este espacio cuando cuando pasó un tiempo diferencial dt el radiovector es este este es el r dt más dt pero este vector r de t más dt es la suma del vector r más el vector diferencial r ¿lo ven eso? eso es una suma de vectores es una suma de vectores es el vector r más el vector dr ok ¿está bien? entonces el vector velocidad es lo definimos la velocidad instantánea es el límite cuando delta t tiende a cero de r en t más delta t menos r de t sobre delta t y esto es igual vamos a escribirlo acá entonces ¿qué es el vector r r en t más delta t o t más dt menos el vector r dt que es ¿qué es esta diferencia que escribí acá? vamos a poner diferencial r diferencial de r claro este es el delta r ¿no? bien o sea este es el límite cuando delta t tiende a cero de delta r sobre delta t ahora es la diferencia de los vectores ¿ok? entonces esto lo que nos dice es que el vector velocidad es paralelo o sea esto implica que el vector velocidad es paralelo al vector delta r cuando delta t tiende a cero en el límite en que delta t tiende a cero delta r es la tangente a la curva a la trayectoria en el punto ¿está bien? o sea lo que quiero decir con esto es que la velocidad es la tangente de la curva horaria digamos la velocidad es la pendiente de la recta tangente a la curva horaria en el punto pero también es la pendiente de la de la recta tangente a la trayectoria en el punto o sea tanto de la curva horaria como de la trayectoria ¿está bien? ¿se entendió la idea? entonces dr no es o sea es delta r si delta r digamos si tomo en el límite en que delta t tiende a cero es un dr es un diferencial infinitestinal ahora cuando recién dijiste que la velocidad es la pendiente de la tangente a la curva en el punto pero también es la tangente de la trayectoria ¿no es lo mismo porque la curva es la curva de la trayectoria? no la trayectoria es la curva que define en el espacio o sea por eso la diferencia si escribo las coordenadas x y z esta es la trayectoria la curva horaria bueno en el ejemplo que vimos que es el movimiento rectilíneo en la dirección x es x en función de t esta es la curva horaria es distinta una cosa es la curva que define en el espacio y otra cosa es la posición en función del tiempo esta es la curva horaria y esta es la trayectoria y lo que estoy diciendo es que el vector velocidad o el módulo de la velocidad en realidad es la pendiente de la recta tangente tanto a la curva horaria como a la trayectoria en los dos casos es siempre tangente es siempre tangente en el punto a cualquiera de las dos curvas a la horaria pero también a la de la trayectoria ok pero siempre va a dar el mismo número siempre va a dar el mismo número si siempre va a dar el mismo número ok una consulta en el el límite de delta t que tiende a cero en el segundo cuando queda el cociente simplificado ahí sería delta r o diferencial de r no sé bueno o sea esta operación el límite cuando delta t tiende a cero de delta r sobre delta t esto es la derivada de r con respecto a t por definición delta r es r de t más delta t menos r de t también lo habíamos llamado lo podemos llamar r punto está bien bueno vamos a hacer un ejemplo para estar seguros perdón ¿cómo es? la derivada r es r de t más delta r el delta r o sea este delta r es r en t más delta t menos r menos r de t ¿esa era la pregunta? sí y claro pero o sea eso lo dice porque eso es la velocidad claro o de donde sí ah ok con esto lo único que quiero mostrar es que la velocidad es la pendiente de la recta tangente tanto a la trayectoria como a la curva horaria porque acá porque lo que mostré es que la velocidad es paralela al delta r y entonces digamos habíamos visto que es la pendiente de la curva horaria eso se ve porque es simplemente la derivada de x respecto de t es la pendiente de la recta tangente en cada punto pero no está muy claro que sea también la pendiente de la recta tangente a la trayectoria porque acá no hay tiempo y la velocidad es la derivada con respecto al tiempo pero como mostré que el vector velocidad es paralelo al vector desplazamiento entonces también es la la pendiente de la recta tangente a la trayectoria eso quise mostrar bueno vamos a hacer un ejemplo para ver una consulta rapidito definir la tangente es más complejo o está intentando imaginarme cómo cómo se hace exactamente o sea la tangente un punto en una curva bueno ahora vamos a hacer ejemplos volveme a preguntar si no entendiste el ejemplo vamos a vamos a suponer que x de t varía de la siguiente forma tenemos x y supongamos que la curva horaria es esta entonces empieza en el origen lo voy a llamar a este punto lo voy a llamar a a este punto lo voy a llamar b a este punto lo llamo c d y entonces esta es la curva horaria es la posición en función del tiempo entonces supongamos que varía de esta forma el x de t varía de esta forma entonces si miramos esta curva lo que podemos ver es que la velocidad la velocidad es la pendiente de la recta tangente en cada uno de estos puntos entonces la velocidad en a como es positiva negativa cero como es positiva positiva bien y en b también bueno en a y en b la velocidad es positiva y la velocidad de a como es respecto a la velocidad en b menor menor mayor 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 no la velocidad en a es mayor que la velocidad en b la velocidad en c como es constante 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 cuanto vale porque constante cero porque la pendiente es cero es cero ah está bien perdón entonces sí está bien la velocidad es cero ok y en d como es negativa negativa y en e también es negativa y en módulo la velocidad de e como es comparada con la velocidad en d cuál es es mayor es mayor no o sea es negativa pero la pendiente es mayor en e que en d está bien hay una pendiente mayor lo ven eso bien entonces bueno de la misma manera que definimos la velocidad como la rapidez con la que cambia la posición en función del tiempo y definimos la velocidad media y la velocidad instantánea podemos definir la rapidez media y la rapidez instantánea con la que cambia la velocidad y eso se llama la aceleración la aceleración ¿podés repetir? sí ahora lo repito la aceleración tanto que sea la media o la instantánea es la rapidez con que cambia la velocidad ¿está bien? y entonces hay una noción de velocidad media perdón de aceleración media la aceleración también es un vector lo vamos a indicar así hay una noción de aceleración media que es la diferencia entre sería la variación de la velocidad con respecto al tiempo o sea el vector velocidad en el tiempo t más delta t menos la velocidad en el tiempo t sobre delta t esto es la aceleración media o promedio ¿no? pero lo mismo que hicimos con la velocidad podemos definir una aceleración instantánea punto a punto tomando el límite o sea la aceleración instantánea va a ser el límite cuando delta t tiende a cero de la velocidad en t más delta t menos la velocidad en t dividido delta t y esto ¿qué operación es esta? derivada la derivada de punto ¿no? sí derivada del vector de velocidad respecto a t bueno lo escribo así o sea de vuelta si estamos en el movimiento que es rectilíneo unidimensional y es solamente en la dirección x esto entonces va a ser el módulo de de la velocidad en x punto en la dirección x escrito como vector ¿está bien? en general o sea esto porque estamos viendo el movimiento en x pero en general el vector aceleración es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo o esto lo podemos escribir como la velocidad punto y como la velocidad la velocidad era la derivada de la posición con respecto al tiempo entonces la aceleración también la podemos escribir como la derivada segunda del vector posición ¿está bien? o sea el vector velocidad es la derivada del vector posición con respecto al tiempo y la derivada del vector velocidad es la derivada segunda del vector posición con respecto al tiempo ¿está bien? o sea vamos a escribirlo así esto sería la derivada segunda del vector posición r de t con respecto al tiempo dos veces ¿está bien? en una dimensión en el ejemplo que veíamos recién en una dimensión sería la componente x vamos a poner el vector x de t es igual a la derivada del vector x en x versor y es igual a la derivada segunda del módulo de x en x versor esto lo podemos ver si nos acordamos que en una dimensión el vector r de t era x de t en la dirección x entonces la derivada segunda del vector r de t es la derivada segunda del módulo de x en la dirección del x versor profesora si si estamos hablando de una dimensión no es más común o sea es por ejemplo yo en el cvc siempre trabajé en una dimensión bueno no siempre pero la mayoría del tiempo trabajé en una dimensión y no no me parece necesario utilizar vectores no se puede usar números escalares teniendo ya implícita qué dirección y sentido estás tomando bueno si decís que es en esa dirección pero hay que especificarlo o sea si digamos el movimiento es en una dimensión vos tenés que elegir para explicar cuál es la posición del móvil tenés que elegir un sistema de coordenadas para decir exactamente dónde está entonces lo que estoy diciendo es que yo elegí el eje x para que coincidiera con la dirección del movimiento pero entonces tengo que decir este es mi sistema de coordenadas y en este sistema de coordenadas la posición del móvil es tal o sea no basta decir un número no basta decir un número digamos si existe toda la explicación y es decir el movimiento es en la dirección x entonces el módulo del radio vector va a ser este número podés decirlo así pero me parece más económico decirlo así esta es la manera correcta de especificar una posición una posición se especifica con un vector y ahora y vamos a ver que ahora cuando miremos movimientos en más direcciones digamos en más dimensiones va a resultar claro que hay que que hay que escribir explícitamente las componentes Profe ¿puedo hacer una pregunta? Sí Esa esa notación que está usando del puntito arriba de la x que habías dicho era para derivada respecto del tiempo derivada pero es un vector digamos sería siendo vector o es un escalar Si tiene flechita es vector y si no tiene flechita es un escalar Ok o sea en este caso estaría funcionando como escalar Claro en este caso tengo que derivar el escalar porque el versor x es constante no no cambia en el tiempo así que en realidad da lo mismo porque el versor x fíjate que esto es un producto ¿no? es el producto del módulo del vector por la dirección entonces derivo solo el módulo porque la dirección no cambia es fija la coordenada x no cambia después vamos a ver ejemplos de coordenadas que si cambian con el tiempo y entonces ahí no va a bastar derivar solo el módulo pero en estas coordenadas en coordenadas cartesianas basta con derivar solo el módulo Joya y el x que tiene el triangulito arriba es el clásico x es el versor el versor que está fijo por eso en estas coordenadas los versores están fijos por eso no los derivo pero vamos a ver cuando usemos por ejemplo coordenadas polares que los versores cambian y entonces hay que derivarlos también pero en el caso de las coordenadas cartesianas están fijos o sea ya elegí ese eje que está quieto y el versor el x versor es siempre el mismo no cambia con el tiempo una consulta en la expresión que está en el medio donde pones vector aceleración derivada del versor b sobre respecto del tiempo y pones versor perdón vector b punto eso sería lo mismo que poner la derivada de b por el versor x esto es lo mismo que pone o sea esto que que llamé acá b punto x es la derivada del módulo de b x con respecto a t sí pero la que pusiste arriba que hiciste una b con una flechita de vector y arriba el puntito y esta es esta esta es la derivada del vector x con respecto a t ok pero tengo que derivar el módulo tengo que derivar el módulo esto es la derivada con respecto a t en x versor perfecto eso es gracias bueno vamos a hacer otro ejemplo o sea vamos ahora supongamos ahora que tenemos el gráfico de la velocidad en función del tiempo ah perdón yo no hice intervalo porque ustedes la otra vez me dijeron que preferían seguir así que sigo voy a seguir 10 minutos más y después ya los dejo para que descansen un poco antes de la práctica ¿está bien? gracias profesor bueno entonces ahora vamos a supongamos que esta es la curva de la velocidad con respecto al tiempo de nuevo voy a elegir los puntos A B C D y E y entonces acá la aceleración es la pendiente de la recta tangente a la curva de la velocidad con respecto al tiempo y entonces ¿cómo es la aceleración en A? positiva bien ¿y en B? también nos queda positiva y la aceleración en A con respecto a la aceleración en B mayor menor mayor mayor muy bien la aceleración en C cero cero la aceleración en D negativa y en E negativa también y el módulo de la aceleración en E ¿cómo es con respecto al módulo? mayor mayor bien muy bien entonces fíjense que en esta curva esta es la curva de la velocidad con respecto al tiempo en todo tiempo entre A y E acá voy a borrar la parte que sigue porque esto acá se hizo negativo entre A y E para todo tiempo la velocidad es positiva ¿está bien? la velocidad digamos esta es esta es la velocidad cero en el eje T es la velocidad cero y la velocidad en todo punto para todo tiempo lo voy a escribir así escribo para todo tiempo la velocidad es positiva ¿estamos de acuerdo? en ese intervalo sí en ese intervalo entre A y E sí entre A y E es positiva entonces ¿qué significa? ¿para dónde se mueve el móvil? hacia la derecha del origen bien en el X de T ¿no? en el X de T se está en la dirección X en la dirección X se está moviendo siempre en la dirección de los X crecientes ¿está bien? sin embargo fíjense que para los tiempos entre A y C entre A y C la aceleración es positiva y la velocidad aumenta ¿no? o sea entre A y C la velocidad va aumentando ¿está bien? la aceleración es positiva dijimos pero entre C y E la velocidad disminuye y la aceleración es negativa o sea que vamos a representarlo en una recta vamos a representar el movimiento en una recta y entonces acá tenemos en la posición A en A la velocidad ¿cómo es? cero o sea claro cero es cero y la aceleración cero en A positiva la aceleración es positiva y es máxima este sería el vector aceleración en la posición A ¿está bien? es positivo ustedes me dijeron que es positivo es mayor que la aceleración en B o sea la máxima aceleración positiva está en A ¿está bien? ahora vamos a B no entiendo en A en el punto A la aceleración no es cero es el origen la velocidad es cero estamos graficando la velocidad en función del tiempo la velocidad es cero pero la aceleración es la pendiente de la recta tangente a la velocidad en el punto y ustedes me dijeron que la aceleración en A es positiva porque la pendiente la recta tangente a la curva de la velocidad en A tiene pendiente positiva sí pero en el tiempo cero en A está en reposo tiene velocidad cero ahora vamos a definir reposo todavía no hablé de reposo tiene velocidad cero pero tiene aceleración distinta de cero porque la aceleración es la pendiente de la recta tangente en el punto y la pendiente de la recta tangente es distinta de cero no es cero es positiva está bien o sea que en el punto A tiene velocidad cero pero tiene una aceleración positiva en el punto B tiene ¿cómo es la velocidad? positiva bien es positiva o sea que voy a dibujar el vector velocidad en B es positiva y la aceleración ¿cómo es? es positiva pero es menor en módulo bien es positiva pero es un poco menor que la aceleración que tenía en A y ahora vamos a C ¿cómo es la velocidad en C? la máxima 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 positiva siempre positiva ¿y la aceleración? cero nula ¿cómo? nula no, no hay aceleración bien de cero bien ahora vamos a D ¿cómo es la velocidad? ¿cómo es la velocidad? positiva 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 un poco más chica que la que tenía en C ¿y la aceleración? negativa la aceleración es negativa o sea que el vector aceleración apunta para el otro lado ¿y en E? velocidad cero y aceleración negativa y aceleración negativa máxima ¿no? entonces fíjense la aceleración cuando la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido que es digamos entre A y B y hasta C la velocidad es siempre positiva y la aceleración tiene el mismo sentido entonces cuando la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido entonces la velocidad aumenta y cuando la aceleración tiene el sentido contrario a la velocidad la velocidad disminuye ¿está bien? disminuye en módulo o sea la velocidad siempre ¿esto sirve para analizar perdón ¿esto sirve para analizar crecimiento y decrecimiento de las funciones? de las funciones no de los vectores velocidad y aceleración o sea lo que quiero decir es que cuando el sentido de la velocidad y de la aceleración es el mismo la velocidad aumenta tanto que sean en sentido positivo como que sean en sentido negativo o sea que lo que quiero decir es que es un error decir que la aceleración es negativa que si hay aceleración negativa la velocidad disminuye porque si el sentido de la velocidad y la aceleración es el mismo la velocidad siempre aumenta aunque sea en el sentido negativo Si la velocidad, en este caso el ejemplo era de velocidad positiva, pero si hubiera puesto velocidad negativa y la aceleración fuera negativa, por ejemplo, supongamos que la curva continúe, si la curva continúa en este punto, llamémoslo F, la velocidad es negativa y la pendiente de la curva también es negativa. O sea, en este punto la velocidad y la aceleración son negativas y tienen el mismo sentido, entonces la velocidad aumenta, o sea, en este tramo de la curva la velocidad aumenta, a pesar de que es negativa, aumenta en valor negativo, porque la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido. Entonces, digamos, entre A y C, digamos, la velocidad, supongamos que este es el vector velocidad y este es el vector aceleración. Si tienen el mismo sentido, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo, en cualquiera de estos dos casos, la velocidad aumenta. Aumenta en módulo, ¿no? Aumenta en módulo, ¿no? ¿Está bien? Se puede ver, se ve claro del gráfico. Se tienen que acostumbrar a leer los gráficos de esta forma. En estos gráficos, en estas curvas horarias, es fácil ver que la pendiente de la recta tangente en cada punto, si uno tiene la curva de la velocidad en función del tiempo, la pendiente de la recta tangente a la curva en cada punto es la aceleración, y, bueno, si la curva está en el sentido, en el eje positivo, entonces la velocidad o la posición son positivas y si están en el eje negativo son negativas. Profe, una pregunta, ahí, si esa curva siguiera para el lado de velocidad negativa, como pusiste recién el ejemplo, ahí lo que estaría sucediendo en la posición sería que estaríamos volviendo, digamos, hubiéramos pegado la vuelta. Claro. La velocidad, a ver acá, claro, la velocidad, no, ojo, no es que no estamos pegando la vuelta, porque acá la velocidad está disminuyendo, o sea, esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, vamos a tomar distintos tiempos, que quiere decir que la velocidad en t más delta t en módulo es menor que la velocidad en t. ¿No? Entonces, esto lo que me está diciendo es que la aceleración es negativa, porque la aceleración es la diferencia entre estas dos cantidades. Entonces, la velocidad, como la velocidad es negativa, si la velocidad es negativa, la velocidad es, en módulo, va a ser la diferencia entre x de t más delta t menos x de t, x de t. Entonces, si es negativa, efectivamente quiere decir que x de t más delta t es menor que x de t, o sea, se está moviendo en el sentido de las x negativas. Es lo que vos dijiste. Claro. Sí. Sí, hay que hacer este análisis en cada caso, ¿no? Si la velocidad es negativa, quiere decir que se mueve en el sentido de las x negativas, y si es positiva, quiere decir que está avanzando en las x positivas. Una consulta, ¿y si vos hubieras continuado la línea por debajo del eje del tiempo, entonces tengo velocidad negativa y aceleración negativa, entonces se está aumentando la velocidad? Claro. Claro. Ok. Aumenta el valor negativo. Perfecto. Gracias. Bueno, ya casi es la hora, así que voy a dejar acá. Sí, los voy a dejar hacer un descanso antes de la práctica, y entonces la clase que viene retomamos. No sé si hay más preguntas. Yo me quedé con una pregunta, pero de algo que se copiaba antes. Decime. Cuando estamos viendo la aceleración, cuando estamos definiendo la aceleración como la derivada de V, luego ahí reemplazamos V por la derivada del vector R, y quedó el doble punto, digamos, o sea, la doble derivada, si no entiendo. Sí, en esta expresión acá. Y ahí, bueno, eso, la última expresión, donde están los cuadrados, ahí no entiendo por qué los cuadrados están donde están. ¿Qué cuadrados? Diferencial de tal cuadrado, dice ahí, ¿no? Abajo. Y después el diferencial de arriba es por cuadrado. Derivada segunda. Esto quiere decir derivada segunda del vector R con respecto al tiempo dos veces. Es notación. Claro. Sí, es la derivada segunda. Se escribe así, ¿no? O sea, la derivada primera. Sí. No sé si hicieron análisis. O están haciendo. Sí, pasa que la notación que usamos en análisis es otra, pero se entiende que es derivada segunda con respecto al tiempo. ¿Está bien? ¿Qué notación usan? Bueno, depende. Usamos a veces el primado, la notación primada, o sea, F'', o... En este caso, el punto a punto se entiende porque es parecida a la notación que usamos en análisis del CBC o en análisis o matemática uno, pero sí, igual, se entiende. Gracias. Lo que pasa también que en el CBC, al ser todo en una variable, no hay necesidad de derivar respecto de variables distintas. O sea, nunca habría derivado primero respecto de T y después respecto a otra cosa porque la función no tendría dos variables en el CBC. Entonces, no se usa esa notación de especificar respecto de qué variable estamos derivando. Claro. Ahora, acá vamos a ver que, bueno, va a haber casos en los que vamos a tener más de una variable, ¿no? Sí, conviene poner todo explícito. Acá es muy sencillo porque tenemos solo el tiempo, pero en general conviene especificar. Bueno, los dejo entonces y hasta el martes. Bueno, la clase está grabada, pero todavía no sé si la han subido porque había problemas para entrar en el canal de YouTube, así que, bueno, voy a tratar que se solucione para la semana que viene, pero ya les voy a dar las coordenadas cuando esté. Bueno, hasta el martes. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, profesor. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.